La ensalada de nopalitos siempre es un excelente acompañamiento. En lo personal nunca falta en mi dieta. Te daré un tip para darle un sabor más agradable y mantenerlos por más tiempo. Buen apetito. Comida vegan. Para esta receta vamos a utilizar medio kilo de nopales, dos jitomates, media cebolla, un ramito de cilantro, chile verde al gusto, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Esta receta es ideal como guarnición o platillo principal, rinde 5 porciones y el tiempo aproximado de elaboración es de 15 minutos. Yo normalmente compro medio kilo de nopales, los lavo, corto y congelo para cuando los vaya a utilizar. Es un buen método de conservación ya que no pierden sus propiedades. A mí me han durado hasta 2 meses, ha sido lo máximo que los he conservado. Comienza por hervir los nopales en un recipiente con agua caliente a fuego medio. Ya que hierve el agua, agrega un poco de sal. Ahora picamos los dos jitomates. La media cebolla. Y el cilantro. Reservamos todo en un traste hondo. Después de 10 minutos, los nopales ya están listos. Su consistencia es blanda y cambiaron de color. Esto significa que ya se cocieron. En este momento agregaré la sal y pimienta para que las verduras agarren el sabor del condimento. El picante es al gusto. Yo lo piqué finamente porque si no lleva chile, siento que no sabe. Cuela los nopales y mezcla con los ingredientes hasta que quede todo bien incorporado. Como tip, yo siempre agrego una cucharada de orégano y aceite de oliva. Esto realza mucho el sabor de la ensalada. En tan solo 15 minutos acabamos de hacer una receta nutritiva y muy económica. Yo me preparé unos sopecitos de frijoles. Le pondré la ensalada de nopalitos y col morada. También puedes acompañarla con tlacoyos, en tacos o como guarnición. Me ayudas mucho dándole like. Suscríbete al canal para que no te pierdas las recetas que subo cada viernes. Nos vemos en la próxima.